¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un banger de partida. Junto a Prisma nos metimos a jugar en Duos vs Quads y dominamos completamente el lobby. Por favor, les pido que se queden hasta el final porque es súper épico y vale la pena verlo, créanme. Por cierto, vayan a ver a Prisma, les dejo su canal en la descripción, alto youtuber de Whatsapp. Antes de irme, quiero decirles que si les gusta mi contenido, por favor, dejen un like y comenten este video y también suscríbanse a mi canal. Subo videos nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. También pueden seguirme en Twitch y unirse a mi server de Discord. Ahora sí sin más, los dejo con el gameplay. Espero que les guste, nos vemos la próxima y que tengan un buen día. Muchas gracias. Chau chau. Tiene dos, eh. Está arriba. Ese. Está ahí arriba. Acá de atrás. El otro está arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están? ¿Pero no? ¡Ajá! ¡Fui! 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 ¡No eres rico, por favor! ¡No acá! ¡Oh, hay dos acá abajo! ¡Joder! Uy, que saludo para acá. Uy. Uy. No me tiene que mover. Que si vieran más. Au. Te cae, te cae, te cae. Su madre con su mina de mierda encima. Que pendejo. Como? Oh mira, han pedido un lori acá. Acá, acá. Conmigo. No veo. Están subiendo tirolesa, ojo. Marca cuando tengas. No, muete. Quiero esa ney de mierda. Uno muerto, uno muerto. Uy ya nomás. A la mierda, huevón. No. No hubiera sido, boludo. No. No. No hubiera sido. No hubiera sido. No hubiera sido. Si, hay un culo gente. Hay dos por lo menos. No hubiera sido. No hubiera sido. No hubiera sido. No hubiera sido. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. ¿Sigue ahí? Sí. ¿Es miércoles? ¿Dónde está? Por allá. Del techo, creo. ¿Dónde? Del techo. Cae, cae gente, cae gente, cae gente, cae gente. Loot out. No, looté. No. ¿Qué? Dos en la tienda. ¿Querés? Voy. Te cae, te cae, te cae. Comió, comió, comió. Ah, acá. Voy. Acá al frente, acá al frente. Conmigo, conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Uy, izquierda. Vamos a derretar. ¿Qué? No muere, man. Cayó, cayó, cayó. Me miran de izquierda, me miran de izquierda. No, boludo. Y encima me cambié de arma en vez de abrir la tienda, huevón. Es en puto serio. Se están avanzando, ah? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Para eso estamos, para eso estamos. Están acá cerca. Están acá cerca. Siguiente casa, creo. Ahí adentro. ¡Hala! Mirko, le me lojé a uno. ¿Qué es ahí, enfermito? Oh, ese enfermito, ¿qué hacía ahí? Oh, gracias. Pero hay un tipo acá. Está arriba tuyo, creo. No, exacto, acá afuera. Gente, top prison. Oh no, hay gente acá, hay gente, hay gente, hay gente acá. Espérate, espérate. Acá arriba hay gente también. Han bajado de top prison, ojo. Tengo uno abajo, abajo, segundo piso. Sejó un flor. ¿Lo mataste? Pero tienes más gente arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Se fue para abajo, se fue para abajo. No, no. Sniper en... ¿Cómo se llama? En barco, en barco nomás, ¿eh? Cuidado. Ya, tranqui, tranqui. Fuga, 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 fuga. Está subiendo, está subiendo. Ojo. Está subiendo. No, está acá, está acá, boludo, está acá. Tranqui, tranqui. Te tiré humo, te cae otro más. Te te mando a plaquear, boludo. No, no, no. Oh, Dios mío. Fuga, man. ¿En español se llama fuga? No sabía, bro. Y yo decía, ¿qué mierda está hablando este huevo? ¿Qué mierda está hablando este huevo, bro? ¿Qué está en fuga? Gente arriba, conmigo. 1-shot, 1-shot. No importa. No tengo cómo subir, espérate. Hay uno arriba por si acaso. Oye que falso, tiraste el este y se escucho como si estuvieras disparando conmí Tío esperate, lo tengo acá Conmigo, conmigo Mátate, falta uno más Falta uno más creo Buenísima No importa, no importa Sube, sube, sube la escalera Mátate boludo, mátate, mátate Perdón, perdón, perdón No, 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 no Es que no me dejan A ver si Voy a morir acá Voy a morir acá, literal Segundo piso Ok ¿Cómo están? Dando piso Está subiendo, está subiendo Roto, roto dentro, roto dentro Comió, comió, comió Buenísima Let's go, baby ¡Ala, 31! No sé, no sé qué momento, pero funcionó, güey ¡Ala, 31! ¡Ala, 32! ¡Ala, 32! Amén